Sos como sos, tu amor se llevó el viento Y no hay problema porque yo te entiendo Y no es cierto, todo viento Decir que me quieres pero no puedes Bajar la intensidad de los viernes Después de dos copas ya nada importa mujer No sé si fue la birra o si fue el vino Pero esa noche nos desinibimos Y yo no me arrepiento por estar contigo Todo viento, será que vos me estás jodiendo Quisiera que esto no sea cierto Te la estás llevando demasiado alto El viento se quiere, tiene miedo al tiempo Y yo me robo un beso sin recuerdo Cada vez que bebo, cada vez que puedo Cada vez que bebo, cada vez que puedo Cada vez que bebo, cada vez que bebo ¿Qué vas a hacer mujer? ¿Vas a perder? No sé, yo he de sentirme extraño Ya me creía sano Y vos lo sabes muy bien La suerte es como es A mí me toca el verso Y a vos te toca un beso Todo viento, será que vos me estás jodiendo Quisiera que esto no sea cierto Quisiera que esto no sea cierto Te la estás llevando demasiado alto El viento se quiere, tiene miedo al tiempo Y yo me robo un beso a tu recuerdo Cada vez que bebo, cada vez que puedo Cada vez que bebo, cada vez que bebo Cada vez que bebo, que puedo Cada vez que bebo, cada vez que puedo Cada vez que bebo, cada vez que puedo Gracias por ver el video.